Hola, soy Elaine Hermelin y soy profesora de universidad. Trabajo aquí en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. De profesión, mi carrera soy química y doy clases a alumnos de futuros ingenieros químicos, ingenieros de materiales y ingenieros industriales. Ser profesora de universidad no solamente consiste en dar clases, nosotros también hacemos muchas tareas de investigación y de gestión. Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con los estudiantes, ayudarles en su formación, poder orientarles, relacionar lo que es la teoría que estamos viendo en clase con ejemplos de aplicación que futuramente podrán verlos en el mercado laboral en el que se encontrarán. Y hay otra parte de mi trabajo de la universidad que también me apasiona bastante y es que me permite viajar. De hecho, el próximo cuatrimestre me iré a Humanía, ya he estado viviendo en Italia, en Holanda y Alemania y son experiencias muy motivadoras porque puedes intercambiar cosas afines de tu carrera con otros profesionales de tu área, además de conocer otras culturas. Lo que menos me gusta de mi trabajo, y creo que muchos profesores estarán de acuerdo conmigo, es poner examen, vigilar examen, corregir y poner notas. Pero entiendo que es un trabajo de máxima responsabilidad y todas las carreras tienen cosas que te gustan hacer y que no te gusten tanto. Las niñas como vosotras, que sois tan jóvenes y queréis estudiar y tener una profesión, yo siempre digo lo mismo, vosotras podéis ser lo que os propongáis serlo, pero hace falta motivación, hace falta ambición, hace falta buscar las oportunidades, las oportunidades no vienen a picar a tu puerta. Por tanto, yo os animo a que persigáis vuestros sueños, habléis con vuestros familiares, con los profesores, si necesitáis opinión, habléis también con profesionales del sector al que tenéis intención de trabajar en el futuro. Y por supuesto, os animo a escribirme y a preguntarme lo que queráis sobre mi carrera y mi profesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!